Música Que onda cabrones y cabronas Pues bueno, disculpen por no decir que el poco que cambio de cámara Ya que pues, hoy no nos encontramos en buen estado Ya que ahorita esta lluviendo, si están escuchando, esta tronando Y pues, obviamente esta oscura y tuve que cambiar un poco la iluminación Pero bueno, no vinimos a hablar de eso Hoy les vengo a hablar sobre, ahora sí que reseñar Y hablar sobre una banda que a lo mejor, si la conocen, déjenme en los comentarios Y pues si en caso de que no, pues de todo más yo les hablaré de esta banda Que no personal, se ha vuelto una de mis favoritas Y estoy hablando de la banda Descarnado Esta banda originaria de Argentina Y surgieron más o menos en el año 2010 Pues bueno, que podemos decir de esta banda Esta banda nos da como un comienzo de que está siendo un género de técnica Brutal metal o técnica death metal más que todo Y pues con elementos también uniéndolo con el deathcore Entonces, bueno, ahí está, tenemos esa banda Ok, que tenemos, que nos tiene que ofrecer esta banda Hoy reseñaremos este, el último álbum que lanzaron en el año 2022 O sea, el año pasado Que por su nombre, pues se llama, lleva por su título Enogenación Que contiene siete canciones Que siete canciones son muy pocas Solo este álbum tiene una duración de 27 minutos con 40 segundos En lo personal, yo al escuchar este álbum Wow, wow Si que me voló un poco la cabeza Ya que pues digo Está brutal, la verdad Seré sincero Está muy brutal La verdad Está muy sabroso este álbum Ya que en lo personal Pues trae, contiene Como lo digo Contiene siete piezas Que en lo personal No, en ningún momento Me llegué a aburrir O sea, lo escuché varias veces Desde el principio hasta el final Y pues, está brutal Porque en primer lugar Porque eso está Como lo vuelvo a repetir, ¿no? Está uniendo elementos de técnicas de metal Con, ahora sí que pues, de hardcore, ¿no? Y ojo Para los que a lo mejor me están viendo O si son muy trus Y aquí se la dan De que, ah, no Más me es pinche de alcohol Es para maricas Y quién sabe Bueno, lo sé Pero yo siento que no es totalmente Este, como de hardcore Podemos encontrar elementos muy buenos Este Porque esta banda Me hace recordar Como al estilo No al, no tanto O sea, como a la banda De Féseles Perdón, disculpe Si se lo pronuncio mal Pero De Féseles me llegó a recordar En ciertas ocasiones Y también como uniendo Estos elementos de hardcore Me hizo recordar Ese Ese Algo de Planet Planet Duarte Más o menos Corréjame si lo estoy diciendo mal Eh, ¿por qué? Porque Ahora sí que al entrar En la canción Pues la primera canción Que comienza Se va por enogenación Eh, por cierto Ah, antes de que vaya A decir la opinión Este álbum Es totalmente en español O sea, es metal puro Técnica Death metal Deathcore Lo que tú Como ustedes lo quieran Comer Está totalmente En la letra En español Que por lo regular Pues siempre ya saben Que siempre es en inglés ¿No? Que este tipo de bandas ¿No? Pero esta es una de las bandas Que obviamente Es de Latinoamérica Pues que Que hace las letras En español Y bueno La primera canción Que va Es llamada Inogenación La verdad Que cuando va Con sus inicios Va con todo Potencia O sea, luego Luego darle a duro A ahora sí Que con esos elementos Rápidos ¿No? Lo que me hace Muy interesante Y lo que hace Puedo diferenciar un poco Es que Aquí utilizan Guitarras De ocho cuerdas Bueno Lo que quiero escuchar Son ocho cuerdas A lo mejor Podrían hacer de siete Pero yo siento Que son los más Ocho cuerdas Y pues obviamente Hace como un técnico Pues escucho como Death Metal No sé que técnico Pero con elementos De ocho cuerdas Pero eso es lo que Lo personal me ha encantado Porque casi por lo regular Siempre escucho más Se escuchan más Las ocho cuerdas Con el DJ James O O DJ O Deathcore ¿No? Y no En esta ocasión Pues sí está interesante Lo hace muy brutal Muy pesado Desde luego que Entra Ahora sí que Las metralletas Desde la batería Las guitarras Y desde el bajo ¿No? Porque de hecho Wow Wow Desde ese momento Desde la Que entra la Primera canción Está brutal Pasemos a la siguiente canción Que es Lethargia ¿No? Lethargia Wow Wow Luego Cuando entra una atmósfera Desde un inicio Vuelve a darle con todo Con sus metralletas Desde las canciones Pero Aquí lo que También me vuela Y ojo Aquí Es que El bajo No se hace No se como Aquí el bajo No se hace Como que Escondidas ¿No? Aquí se hace Notar el bajo Y aquí demuestra Su brutalidad Y la verdad Eso es lo que me hace Más volar También la cabeza Entonces El bajo Pues lo obviamente Pues sí Lo Sí Lo me hizo Recordar Como al estilo Pues ahora sí Catmude ¿No? Que él nunca se hizo Notar Con esa técnica Desde el bajo ¿No? O sea No nomás lo cree El técnico Desde la solo La batería Y la guitarra ¿No? El bajo aquí También lo tiene Y va a ser Una música O álbum Que vas a disfrutar Bastante Entonces pasamos A la Podría decir Que transmutación ¿No? La siguiente canción Aquí ya hacemos Un poquito De pausas Ya que aquí Hace como un tipo Intro Un riff O más bien Una intro Pues limpia ¿No? De guitarra Pero a la La vez Lo une Con Con esa Brutalidad Wow Pero aquí Lo que me hace Interesante Es que Que aquí Tiene unos Riffs Incluso Unos Unos Coros Que lo hacen Como una Atmosfera Pero a la Vez te sientes Como unos Riffs Muy agresivos Muy ponchados Muy ¿Cómo lo puedo Explicar? Es que no manches Está muy Sabroso Que lo hace Como unos Riffs Muy malvados ¿No? Yo en la persona Así lo siento Y pues pasamos A la canción A él Más o menos Pero si está En español Sería como A él ¿No? Lo mismo Empezamos con Esos tipos De cambios Lo que Lo hace Más interesante Es que Como va a ser Un poco Disfrutar Va a ser Disfrutar Este Hablo Es que Aquí hay Cambios En cada Segundo De cada Canción O cada Minuto No que Todo el Tiempo Se mantiene Lo mismo No Aquí Si va Haber Cambios Obviamente Si es Técnica Del Metal Obviamente Haciendo Le metes Con Tiempo Pues Obviamente Va a haber Muchos cambios Entonces Es una persona Que lo va a ser Muy interesante Para mí Y pues Bueno Aquí pasamos A la otra Canción Que va a ser La Infamia Que por cierto Infamia Se hizo Una de mis Canciones Favoritas Obviamente También Me encantó Mucho Lo que fue Inogenación Y Letargue Pero En lo personal Me gustó Más Infamia No sé Por qué Hace Hace Más Notar Aquí Con los Rips De guitarra Obviamente De ocho Juegos Pues Potentes Entonces Pues Wow Chingón Chingón De diez A veces Que de diez De diez Estas guitarras Esa batería Y la Obviamente Con Las Aquí Se nota Que el bajo Tiene Como alrededor De Si el bajo Por lo que Son de cuatro Juegos Pero aquí Lo puedo notar Como de ocho Juegos Más o menos A veces Así lo escucho O sea Puedo equivocarme Pero Si se escucha Muy brutal El bajo Y pues Vamos a pasar Como el tema De esclavitud Y luego Cae en el cielo Y obviamente Terminamos Pues obviamente Con esa canción De cae en el cielo Ya que en lo personal Hijo Nos hace terminar Con una canción Pues Como de atmósfera ¿No? Como que un poco De reflexión Y Eso termina Con un broche De oro ¿No? En lo personal Entonces Wow 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 Vaya que fue Muy disfrutable Este álbum En lo personal Yo sé que soy Un poco más Este Un poco más De Ando Ando Un paso No Bueno A lo personal No puedo escuchar Álbumes Que pueden ser cualquiera Porque a veces No Siempre se van En lo mismo O ya sabes A lo que se viene ¿No? Y aquí no Aquí no Tengo otras Cosas más interesantes Vaya que está Interesante Esta banda O este álbum En caso De que si ya Conoces Esta banda O ya escuchaste Este álbum Y lo conoces Déjame en los comentarios ¿Qué opinas? O Si no A veces que Vas Yo voy a decir Que opinas Lo mismo que yo O tienes una diferente Puedes dejarlo en los comentarios Y ¿Qué más puedo decir? No pues Gran álbum Es algo De los mejores Yo sé que Apenas estoy Haciendo estas reseñas Pero Es un álbum Que quise reseñar Y como les dije Desde un principio Yo quiero recomendarles Y enseñarles Algunas bandas En caso de que Ustedes no lo conozcan Y aunque lo conocieran Pues yo lo voy a reseñar Y voy a dar mi opinión Porque es un álbum Que puedes disfrutar Bastante ¿Qué podemos dar De estas calificaciones De este álbum? Yo no soy mucho De dar calificaciones Pero si Me dices Que si lo recomendaría Si Está muy Bastante bueno La verdad Si está Riquísimo Hasta para chuparte Deloteos Entonces pues Escúchenlo Den su opinión Y pues Vaya Vaya brutalidad Entonces pues Nada cabrones Eso es todo Lo único Que puedo decir Y pues Nos estamos viendo Y pues Nos vemos mañana Con una nueva reseña Mientras les salen Recomendaciones Y pues Disculpen por la Inhumación O el nuevo cambio Porque pues Obviamente Tuve que hacerlo No me quedo de otra Pues la Ahorita que no estamos En tiempo Pero en fin Cabrones Y Eso es todo Y nos vemos Pues a la próxima Y pues a ver Que me dicen Que opinan De esta banda Descarnado Original De Argentina Y pues Les dejo Una pequeña Les voy a dar Una probadita Casi no doy Mucho de poner Las canciones Porque obviamente Para el copy Pero les dejaré Unos pedacitos Para que se animen Y que no Estoy hablando Nomás Porque dándole Pama Está robada No En serio Que vale la pena Nos vemos